qué tal cómo están hoy les traemos el cronogramas de pago del mes abril 2022 visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad pensiones no contributivas dni terminado en 0 y 1 fecha de pago primero de abril terminación 2 y 3 4 de abril terminación 4 y 5 5 de abril terminación 6 y 7 6 de abril terminación 8 y 9 7 de abril asignación universal por embarazo dni terminado en 0 fecha de pago 11 de abril terminación 1 12 de abril terminación 2 13 de abril terminación 3 18 18 de abril terminación 4 19 de abril terminación 5 20 de abril terminación 6 21 de abril terminación 7 22 de abril terminación 8 25 de abril terminación 9 26 de abril asignación universal por hijo dni terminado en 0 fecha de pago 8 en 0 fecha de pago 8 de abril terminación 1 11 de abril terminación 2 12 de abril terminación 3 13 de abril terminación 4 18 de abril terminación 5 19 de abril terminación 6 20 de abril terminación 7 21 de abril terminación 8 22 de abril terminación 9 25 de abril jubilados cuyos haberes no superen los 36.676 pesos. DNI terminado en 0, fecha de pago 8 de abril, terminación 1, 11 de abril, terminación 2, 12 de abril, terminación 3, 13 de abril, terminación 4, 18 de abril, terminación 5, 19 de abril, terminación 6, 20 de abril, terminación 7, 21 de abril, terminación 8, 22 de abril, terminación 9, 25 de abril, asignaciones familiares SUAF, DNI terminado en 0, fecha de pago 8 de abril, terminación 1, 11 de abril, terminación 2, 12 de abril, terminación 3, 13 de abril, terminación 4, 13 de abril, terminación 5, 18 de abril, terminación 6, 19 de abril, terminación 7, 20 de abril, terminación 8, 21 de abril, terminación 9, 22 de abril, jubilados cuyos saberes superen los 36.676 pesos, DNI terminado en 0 y 1, 25 de abril, terminación 2 y 3, 26 de abril, terminación 4 y 5, 27 de abril, terminación 6 y 7, 28 de abril, terminación 8 y 9, 29 de abril. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis, es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.